A las personas que las imágenes que veíamos un poco en la nota, además de personas migrantes, no hay refugiados que, me explica doña Carmen, que ya están más inmersos en una realidad nacional. Y doña Carmen, bueno, hablamos de 4.500 refugiados ahorita, se dice que hay solicitud de 6.500 aproximadamente de más. Y bueno, hablemos de eso mismo. Bueno, esta realidad nacional, ¿cómo es que estos refugiados entran a nuestra realidad en Costa Rica? ¿Y por qué es que se da ese rayo de esperanza en Costa Rica que se vuelve el país en Centroamérica con más refugiados y el segundo a nivel de América Latina? Buenos días. Sí, buenos días. Como bien se ha introducido, pues es un tema importante. Las migraciones en general y particularmente también el tema de los refugiados son de gran actualidad, ya no sólo en Costa Rica, sino en todo el planeta. Estamos hablando de 65 millones de personas desplazadas, obligadas, a diferencia del migrante que puede migrar voluntariamente a buscar mejores condiciones de vida. La persona refugiada o es por lo general víctima de violencia, hay un temor fundado de que su vida corre peligro y se ve obligado por las circunstancias que pueden ser como la guerra en Siria, que es uno de los países que más provoca personas refugiadas, o en el caso de América Latina, las situaciones de Venezuela, Colombia y El Salvador, con sus particularidades, pero que en suma obligan a estas personas a buscar un país que les dé cobijo, que les dé protección. Y en el caso de América Latina, después de Ecuador, Costa Rica es el país que proporcionalmente a su población recibe más solicitudes y tiene más personas reconocidas como personas refugiadas. ¿Por qué Costa Rica? Bueno, entre otras cosas, porque el país es reconocido en la región e internacionalmente como un país que hace grandes esfuerzos por respetar los derechos humanos, que tiene una condición política, social y económica estable, que le permite a estas personas de alguna manera no sólo buscar la protección del Estado costarricense, sino también la posibilidad de un inicio, de un comienzo de una nueva vida. Por supuesto que estas personas refugiadas, una vez que las condiciones que provocaron su salida, su huida o que les expulsó del país de origen, se extingan, podrían optar por regresar a su país natal y o, como en algunos casos ocurre, finalmente terminan siendo como un costarricense más. Doña Carmen, perdón Helen, nada más, ahora que he estado buscando ahorita, temprano, veo en un medio de El Salvador que inclusive hay un titular que dice 1.500 salvadoreños buscan refugio en Costa Rica sólo en el 2017. ¿Por qué se está dando tanto esta migración o estas solicitudes de refugio en nuestro país por parte de El Salvador? Y como mencionaba Andrés en la nota, pues parece que también la situación que empieza a vivir Honduras, con todo el tema político y demás, podría estar aumentando este tipo de números en nuestro país. Sí, los agentes persecutores o digamos que provocan la salida, la expulsión de ciudadanos de diferentes países son variados. En el caso, por ejemplo, de Colombia estamos hablando de la guerra, de la guerrilla, de la acción de los paramilitares, en fin, de la gente que huye del secuestro, del temor a su vida, a perder la vida. Y en el caso de El Salvador estamos hablando de… Aquí no es el Estado el persecutor, lo que pasa es que el Estado no brinda todas las condiciones de seguridad a estas personas que se ven en muchos casos atemorizadas en razón de su pertenencia a grupos sociales o, por ejemplo, por la misma acción de las maras, de los grupos delincuenciales, que en no pocas ocasiones cobran coimas y o presionan a las familias para el reclutamiento de sus hijos. También recibimos solicitudes por persecución en razón de pertenencia a grupos o personas de condición no heterosexual. Tenemos ya en el país algunas personas refugiadas por esta condición, por violencia de género también, o por pertenencia, por ejemplo, a grupos ambientalistas que se ven amenazados por otros grupos en razón de las luchas que dan. Así que estamos hablando de una variedad importante de situaciones y o condiciones que podrían provocar que estas personas se sientan inseguras en sus países, como es en el caso de El Salvador. En el caso de Colombia, paradójicamente todavía los esfuerzos por pacificar ese país no están dando los resultados en el sentido de que hay regiones de las cuales la gente sigue huyendo. Y a pesar de que Colombia ya no es hoy el primer grupo, como lo fue en el pasado, no lo es porque salvadoreños y venezolanos han crecido de manera importante, sino los colombianos todavía se ven en las cifras que hay un aumento pequeño, pero se mantiene un número importante de personas colombianas solicitando refugio en Costa Rica. Doña Carmen, ¿cuáles son los requisitos para que esa persona pueda ser un candidato a recibir la protección costarricense, el refugio costarricense? ¿Dónde se ubican ellos principalmente? Principalmente, no sé si acá en el CAM, y también como la situación económica de nuestro país, pues sabemos que no hay empleo ni siquiera para dar abasto con los costarricenses. ¿Cuáles son los oficios en los que ellos principalmente se quedan laburando acá? Lo que pienso es, digamos, son muchísimas personas, 4 mil 500, ¿en qué se desempeñan ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les va acá en el país? Sí, no podríamos hablar como de requisitos, ¿verdad? No es como, por ejemplo, quien opta por otras categorías que debe tener… Pero sí se puede rechazar a alguien el refugio. Ah, no, por supuesto, más bien hablamos de condiciones. La persona que viene al país y reclama o demanda o solicita ser refugiada, viene de alguna manera huyendo de una situación de la que él cree o siente su vida peligro. O sea, hay un temor fundado de que su vida corre peligro o su integridad. Entonces, ellos vienen a Costa Rica, hacen la solicitud, se les da un carnet de solicitante de refugio e inician un proceso en el que el sistema les hará una entrevista eventualmente, conocerá en la mayoría de los casos de manera testimonial la situación porque, por ejemplo, las personas que vienen huyendo de supuestamente, digamos, la represión política de Venezuela porque son opositores, estas personas no pueden ir y pedirle un certificado al gobierno de Venezuela o a otro gobierno de que les certifique que son perseguidos para venir acá y demostrarlo. Entonces, ¿cuál es el sustento en el que el sistema se sustenta para reconocer a esta persona? Es en el testimonio, en la solidez del testimonio. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el sistema costarricense? En algunos casos nosotros enviamos a funcionarios del sistema, a los jueces del Tribunal Administrativo Migratorio, a los lugares de expulsión, entre otras cosas para conocer la realidad que ahí se vive, sensibilizar y conocer. Ahora, hay elementos, de pronto una persona dice que en su país o en su lugar de origen hay una situación difícil, entonces se le hacen preguntas claves para poder determinar que ese testimonio es consistente. A veces entran en contradicciones y no logran demostrar efectivamente… Que son deportados. No, no son deportados. Estas personas podrían optar por otra categoría migratoria. Uno de los problemas que nosotros venimos tratando de atender de la mano, por cierto, de ACNUR, que es en esto un socio estratégico para el país, es justamente los tiempos de respuesta, de respuesta a la solicitud, que en algunos casos es bastante lenta. Hay personas que tienen de pronto tres años de estar en el país y no han sido todavía notificadas. ¿Y por qué esto es importante? Por dos razones. Una, porque la persona solicitante se hace acreedora de la protección del Estado costarricense. Y otra, porque podría ser una persona efectivamente que requiere la protección del Estado y al no reconocérselo esa condición podría estar, digamos, en alguna desventaja. Entonces, estamos trabajando, y esto lo menciono porque es parte de los compromisos que ha adquirido el país de dar respuesta pronta a la solicitante, no sólo porque el país puede entonces discriminar quién efectivamente es un refugiado y quién no, a efecto de poder orientar un poco, y vuelvo a su pregunta, el apoyo, la intervención del Estado y de las instituciones que tienen la obligación o la responsabilidad de integrar a esa persona al contexto nacional. ¿Quiénes entran en este caso? Entonces, el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense, el Seguro Social. Tenemos alianzas importantes con el sector privado para el tema del trabajo. Por ejemplo, en los últimos años, se daba un dato ayer, más de 100 personas han sido contratadas en el marco de una estrategia de cooperación en el que participa ACNUR, el Estado costarricense y las empresas privadas. ¿Y en qué trabajan? Como dice Helen, porque me parece como importante saber qué es lo que están haciendo. Como usted lo dice, ellos están más inmersos en nuestra realidad. Entonces, ¿en qué trabajan? Sí, las ocupaciones son variadas, dependen mucho también del grado de formación de estas personas. Algunos son técnicos, otros entran a empresas a laborar como obreros, y en algunos casos logran también desarrollar sus propias empresas, o sea, se integran al país. Como decía una campaña que teníamos hace un tiempo, unos años, son como un costarricense más. O sea, lo único que no pueden hacer es votar y ser electos, pero de ahí en adelante se integran, tienen por supuesto las mismas responsabilidades, deberes y derechos que los costarricenses. Perdón que la interrumpa, pero existe, qué sé yo, como una estadística del desempleo o el empleo que hay de los refugiados en nuestro país. Sí existe, sí existe y lamento no recordar los datos exactamente, pero sí tenemos, por ejemplo, que las mujeres son de las más desocupadas, por eso dentro de las acciones que estamos implementando o desarrollando es justamente ocuparnos un poco más de la empleabilidad del sector femenino. Las actividades en las cuales se puede emplear, pues esto viene también coordinado con el Ministerio de Trabajo, porque también se procura, por supuesto, que no haya una, digamos, que no se altere también el tema del empleo, por las mismas razones que decía la compañera, de que, bueno, tenemos también dificultades. De alguna manera la persona refugiada se enfrenta, en términos generales, a las mismas dificultades que un costarricense que busca hacerse paso en nuestro propio país. Pero tienen un costo adicional para el país, me imagino. No tienen un costo adicional para el país en el sentido de que ellos se integran, de que son trabajadores. Por supuesto que el país tiene, en el caso de los niños, que atenderlos, bueno, sean refugiados o no. En Costa Rica existe esa… ¿Vienen familias completas en algunas ocasiones? En algunos casos son familias completas. En otros casos estamos hablando de personas en tránsito por el país. Tenemos un programa muy interesante también con ACNUR y otros países como Estados Unidos, que es un programa de protección en tránsito, en el cual estas personas refugiadas solo están hasta por seis meses en Costa Rica. Aquí ingresa también el Sistema de Naciones Unidas apoyando los esfuerzos del Estado costarricense para dar protección a estas personas. Y es muy interesante el tema de los costos, porque hay una preocupación en general en el país, ¿verdad?, de estar recibiendo… Me imagino que la gente le debe… ¿Verdad?, de estar recibiendo personas que eventualmente se conviertan en una carga para el Estado. Pues en este caso no podemos hablar de que sean una carga para el Estado. Por supuesto que las políticas de integración, de erradicación de pobreza intenta también dar una respuesta a estas personas. Y en algunos casos los proyectos y programas de integración se hacen en comunidades tomando en cuenta también a los habitantes locales. Entonces, por ejemplo, en los barrios del sur se han dado en el pasado programas en los que se atiende no solo a la población refugiada, sino también hay programas integradores de población local también. Perfecto, doña Carmen. De verdad que se nos quedan varias preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Un tema muy interesante para todos los costarricenses que convivimos en generalmente con estas personas refugiadas. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con nuestra sección de cultura y el cierre de la revista.